¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son hoy las dificultades o no por las que están atravesando? Bueno, nosotros desde ASABA representamos a los distribuidores de insumos para el agro de la provincia de Buenos Aires. Para que tengan una idea, aproximadamente de las 650 bocas de expendio, representamos a más de 450. Lo que ello significa es el 80% de la facturación de insumos en territorio bonaerense. Hoy lo que estamos encontrando, si querés, es un parate, es decir, total, vamos a poner casi total para no ser tan pesimistas, y se debe a varios factores, te diría, Cari. Uno de los principales, si se quiere, es el climatológico, ¿no es cierto? Mientras nosotros estamos hablando, estamos pensando que ojalá esté lloviendo en la zona que la necesitamos, que básicamente es de Bahía hasta el norte. Ahora, gracias a Dios, me estaban dando algún reporte que había llovido o estaría lloviendo en estos momentos. Eso creo que podría llegar a incentivar, si querés, la demanda. Pero, por otro lado, tenemos que estar pensando en dos factores fundamentales. La baja en las cotizaciones de los cereales, que nos está afectando a todos. Recordar a Todo Trigo que habíamos llegado la última semana, previa a Todo Trigo, había subido mucho el cereal y había mucho optimismo, y después empezó a bajar. Y después el tema del famoso impuesto país. Ese es un tema que al productor lo pone muy sensible. Creo que la retención es lo más sensible que lo pone, y lo otro el impuesto país. Porque me parece que hay una comunicación no precisa por parte del gobierno. Y te lo cuento por qué. En teoría, si recordás, el ministro había dicho, vamos a reducir el impuesto país cuando se apruebe la ley de bases. Entonces, bueno, se aprobó y todavía no bajó el impuesto país. Obviamente nosotros entendemos de las complicaciones a nivel nacional. Ahora bien, dijo que iba a bajar en agosto, y ahora dicen en septiembre. Y una cosa es que baje el primero de septiembre, otra cosa es que baje el 30 de septiembre. Esto es un detalle a tener en cuenta, porque el importador que dice, yo no voy a traer mercadería hasta que no baje el impuesto país. Y el importador para traer mercadería necesita mínimo un mes y medio, 45 días previos, ¿no es cierto? Para no solamente la toma de decisiones, sino para que el bus que llegue a territorio argentino. Recordémosle a la gente, muy rápido, el impuesto país se dispara, se activa apenas la mercadería entra a territorio argentino. Y lo que el productor está esperando dice, bueno, fantástico, me bajan 10 puntos de impuesto país, automáticamente se transmite esa baja al producto. Y no es tan así tampoco. Podría ser en fertilizantes, es menos del 10% que lo puede llegar a impactar. Pero lo que es en fito, yo te diría que una campaña ya pensando fin de septiembre, ya los productos están dentro del territorio nuestro y es difícil que baje. Bien, nosotros, si querés de todo el sector, y hablo por todo el sector, me tomo ese atrevimiento, creo yo que hoy, ante un serial poco fortalecido en su cotización, lo que sería un gran aliciente para el productor, no solamente para sembrar más, sino también para que consuma más, para que demande más producto y aplique mayor tecnología a su siembra, es ver el tema de unir los tipos de cambio y el tema de las retenciones, claro está. ¿No se puede producir, si algo cambiara en los próximos meses, considerando el periodo del año en el que estamos, un efecto embudo y eso perjudica al productor, los perjudica a ustedes? Bueno, es fantástico lo que preguntas, porque hoy, para que tengas una idea, estoy viendo algunos informes, nosotros desde la Cama, desde Seasaba, tenemos una subcomisión de mercado, que monitoreamos el mercado, si querés, y lo que estamos viendo es eso, es un gran retraso en la demanda. A ver, te lo voy a poner en números como para que se entienda. Los últimos cuatro años, yo en los últimos cuatro años le digo que fueron anabolizados, creo que existe esa palabra y si no existe, perdón, pero teníamos la pandemia, la invasión, la seca, eso había anabolizado el mercado y los cereales volando, ¿no es cierto? Y en esos cuatro años, al día de hoy, vos tenías la campaña en un 40% ya concretada, si querés, de ventas. Hoy, los números suelen ser caprichosos, porque hay una baja importante en las cotizaciones de los productos, pero estás hablando entre un 15% y un 20%. Es mucho la diferencia. Entonces, es correcto lo que vos decís, ¿qué pasaría si de golpe tenés una demanda muy vigorosa y vas a tener un problema de logística grande? Porque todos vamos a querer el producto, no para hoy, sino para ayer. Entonces, ahí vas a tener, si querés, una traba. Pero ojalá se produzca esa traba, porque la verdad que el problema del sector es que hoy estamos sufriendo inflación en dólares. ¿Colaboró en algo la decisión oficial respecto ya de varios meses y principios de año que tuvo que ver con el tema de los fitosanitarios, en particular de los fertilizantes? Sí, vos estás hablando... Porque hablando con muchos productores, me decían, mazo, Karina. Yo estoy con el de los productores cuando dicen mazo, Karina. ¿En término de precio? No, porque, a ver, yo siempre digo que cuando el gobierno intenta o promueve estas bajas de aranceles, siempre es positivo para el sector. El sector ha sido, como, digamos, a ver, vamos a tratar de decir bien educados, pero se ha tomado plata del sector sin preguntar, ¿no es cierto? Y tampoco sabemos para qué, porque yo ando mucho por territorio y los caminos son un desastre, ¿no es cierto? Pero todo ayuda. Ahora, es cierto, la verdad que no movió mucho la aguja, porque vos pensás, el otro día estaba escuchando al secretario Paso, creo que el secretario, y comentaba de los fertilizantes que habían bajado de 800 a 500. Bueno, técnicamente bajó, acá si se quiere hay una mala lectura, baja porque baja la cotización en el exterior, no porque haya hecho algo el gobierno. Sí, seguramente ese arancel que bajó pudo haber ayudado, pero claramente de 800 a 500 no bajó por el arancel, bajó porque afuera bajó el fertilizante. Y eso se replica. Lo que tiene este sector, este sector es ultra competitivo y además, si querés, imitamos rápido lo que pasa afuera, digamos, ¿bien? Porque la competencia es mucha, entonces no te das el lujo de controlar el mercado, ¿no es cierto? Te llevo un poquito más allá de tu rol y digo, hace pocos días nosotros informábamos en Chacra, te voy a partir de un informe que nos daba la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, bueno, el reta que le llaman, ¿no? Respecto de Girasol, ¿cuánto bajó el uso de tecnología en la última campaña de Girasol? Por una serie de factores, vos enumerabas algunos, y en territorio nacional, no solamente en Buenos Aires, y cómo eso fue un correlato directo con la caída de la producción de Girasol. ¿Cómo ves vos que habrá de ocurrir en la próxima campaña desde tu propia expertiz, el uso de tecnología en territorio bonaerense? Claramente va a bajar la tecnología que se aplique, el productor se encuentra golpeado. Mirá, los cereales cuando cotizan, cuando vuelan, que nosotros en la jerga decimos vuelan los cereales, ¿qué hace eso? Eso produce una mayor tecnología, digamos, aplicación de mayor tecnología, y produce algo muy raro, que es guardamos la basura abajo de la alfombra. Entonces, el cereal volando, si querés, maquilla un montón de defectos, que son los impuestos que se le aplica al sector. Entonces, hoy por hoy, el productor va a pensar absolutamente cada detalle antes de aplicar algo. Va a esperar hasta el último momento. Y el esperar hasta el último momento, los que nos dedicamos a esto, sabemos que es complejo, lo que se debe entender que el sector es por tiempo. El tiempo pasó, se perdió el tiempo. Bien, y tenemos que esperar a la otra campaña. Queremos agradecerte enormemente el que estés aquí en nuestro estudio móvil, que estés conversando con nosotros, y como siempre, las puertas abiertas para toda la información que nos quieras hacer llegar. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa muy, pero muy, muy breve. Enseguida regresamos. Esto es la plataforma de Medios Chacras desde el Congreso de Apreside, en Buenos Aires por primera vez.